Hola, ¿cómo estás? Los peores de Chile somos nosotros Voy con el mule y el rapeo desencajao Vivimos en otra galaxia bien alejao De todo el resto, de toda esta mierda Amamos la bulla pero no la fiesta Somos mediocres sin la rima perfecta Somos ceratado, nadie nos gobierna Andamos chill pero siempre atentí Vivimos al revés esta peli De nuevo esta partida la perdí En un trance escuchando al Mercy Vivimos tranquilos, vivimos en caos Estamos pacientes, te digo chao Andate, andate, déjame, déjame, déjame Vivimos tranquilos, vivimos en caos Vivimos en caos, estamos pacientes, te digo chao Andate, andate, déjame, déjame, déjame Guacho loco, loco loco, loco 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 gatitán No soy poeta ni rapero, pero me gusta rapear Tampoco soy grafitero, solo me gusta pintar Ando viola, es la mía, vacilando con la squad Vivimos tranquilos, vivimos en caos Estamos pacientes, te digo chao Andate, andate Déjame, déjame, déjame Tonight he had a savior In his place, in his dream